la esposa del testaferro de nicolás maduro informa que a su esposo le quitaron todo estados unidos lo dejó sin nada la gran pregunta al exacto que le dejó al pueblo de venezuela pero antes suscríbete al canal toca la campanita regálame un like si no hay mucho pedir comparte el vídeo con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa que le negaron que le impedían que entrar a su equipo médico el equipo médico a revisarlo y a los abogados le quitaron todo todo le quitaron y lo que más le molesta estados unidos lo que más le molesta es que mi esposo alixab jamás se duplicará jamás nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy muy unida y como él está secuestrado nosotros también lo estamos como familia pero como él seguiremos en la valentía en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo por venezuelas y por el gobierno legítimos de